La final. Y ahora el truco más difícil de todos. ¡Sí, lo hiciste, momnísimo! Y ahora el gran fantasma. Y ahora el gran fantasma. ¡Bravo! ¡Genial! ¡Un circo con fantasma! ¿Cómo le haces para que te obedezca? Le gusta jugar conmigo. Y las zanahorias ayudan. Debes tener sed después de todo el entrenamiento. Hice este jugo. Con zarzamoras y mucho, mucho limón. ¡Qué rico, jugo! ¡Es tan rico que te lo vas a tomar tú! Me lavaré los dientes. ¿Y quién cuida al fantasma? ¡Conejo! Pero es una vez panza. Es una responsiví. Solo Ash, cuídalo bien. Le gustan las zanahorias y los cuentos. Y le encanta bailar. ¿Lo cuidarás bien? ¡Genial! ¡Tren! ¡Qué final! La superestrella Cleo esquiva a uno y a otro. ¡Dispara! ¡Upsi! ¡Gol! ¿Quieres jugar? ¿Dónde está el fantasma? ¡Ah! 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 ¡Se fue! ¿Perdiste? ¿El fantasma? ¡Perdiste? ¡A! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Tenemos una misión! ¡Encontrarlo! ¡Es hora de jugar! ¡Rápido, mi mochipanda! Tengo una lupa, cuadernos, sombrero de protección. Hice dibujos de fantasmas. Los pondré en toda la casa. ¡Es la mejor zanahoria! Si Fantasma pudiera verla, movería sus orejas. ¿Dónde estará? ¡Lo encontraremos! ¡Necesitamos pensar! Tengo una idea. Si tú fueras un conejo, ¿dónde estarías? Pues, jugando conmigo. Cierto, pero ¿dónde estarías? ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Fantasma! No, no sé nada de fantasma, pero encontré esto. Mi yoyo. ¡Lo tengo! ¡Tenemos que repasar todo lo que hicimos y encontraremos a Fantasma! ¡Genial! ¿Cuándo fue la última vez que lo viste? ¿Qué? ¡Elemental! ¡Una gran pista! ¡Hay que investigar! No está aquí. Y tú, Pelusín, dime, ¿cuándo lo viste? ¡En la final de la Copa Cleo! ¡Anoté un gran gol! ¿Y eso qué tiene que ver con Fantasma? Nada. Pero estuvo mi padre. Y el balón fue hacia allá. ¡Y vi una zanahoria! ¡Miren! ¡La zanahoria! Y también hay un cuento. ¡Sí! ¡Es una gran pista! Fantasma no está en el tren y se comió una zanahoria. Solo hay una explicación. No tengo idea de dónde esté. Necesito más pistas. ¡Elemental, mi querida Cleo! ¡Mis lupas están listas para investigar! ¡Ah! ¡Un alien! ¡Hay un alien! ¡Es solo una hormiga! ¡La lupa la hace ver gigantesca como algo de otro planeta! ¡Ay, lo sé! Te engañé, ¿no? Pista. Pista. Aquí. ¡Es una huella de conejo! ¡Elemental, mi querido Pelusín! Y ahora hay huellas por todo el piso. ¡Veamos a dónde nos llevan! ¿Qué puedes decirnos sobre Fantasma? Estaba tocando y vino a bailar. Le limpié las patas y se fue por allá. Si recuerdas algo más, házmelo saber. Soy la detective Cleo. ¡Sigamos investigando! ¡Ser detective es genial! ¡Ah! Zanahorias, huellas, cuentos. Algo nos está faltando. La clave del misterio. ¿Pero qué es? ¿Ahora quieres bailar? ¡Pero sigue con tú! ¡Fantasma! ¡Es lo que faltaba! ¡Bailar! ¡Es tu canción favorita! ¡Es sobre saltar! ¿En dónde estabas? ¡Te buscamos por toda la casa! ¡Te dormiste! ¡Y la mollica te despertó! ¡Misterio resuelto! ¿Y saben qué es lo mejor de todo? ¡Ahora sé que quiero ser de grande! ¡Detective! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!